Adiós cariño de mi alma Ay, de mi alma de tu lado me despido Me voy con un gran dolor Un gran dolor y existen otros motivos Te quise mucho y te quiero y antes de Dios me arrodillo Te llevo dentro de mi pecho, sufrir será mi destino Me marcho por otro rumbo donde me lleve un camino Si algún día nos encontramos fuimos buenos conocidos Y si te acuerdas de mí Oye mujer no olvides que soy el mismo Contigo vi un caballero Y un caballero para darte mi apellido Yo te trate con respeto Ay, con respeto y tampoco te mentí Cuando te ofrecí mi amor te lo brindé con cariño Pero en la felicidad siempre hay un diablo maligno Tú hasta ves un crucero y tomamos dos caminos Seguimos por amor rumbo tratando a buscar el olvido Pero el rumbo de los dos Oye mujer no llevo a un solo destino Dijo con respeto y no llego maligno Pero en la felicidad siempre hay un diablo maligno Y no me llevo a un solo destino Pero en la felicidad siempre hay un diablo maligno Y no me llevo a un solo destino Y no me llevo a un solo destino Gracias.